Hola, no, tengo un montón de tareas, pero voy a esperar. Cinco minutos más. Media hora. Mejor la pago. Gaby, si ves con que le hace el mollo. Sí, mamá, yo te apoyo. ¿Cómo estamos, iglesia? No, 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 estamos bendecidos, amén. Es una iglesia llena de juventud, así que tenemos que vivir la juventud. Guatemala, ¿cómo estamos, iglesia? Bueno, déjame aquí ajustar unas cositas aquí, rapidito. Déjeme, pues aquí está la presentación. No sé si ya está conectada la presentación. Ah, ahí estamos. Bueno, sin perder el tiempo, queremos comenzar. Si usted me puede ayudar rápidamente a hacer una oración y entregar este tiempo al Señor. Amén. Padre, Señor, te damos gracias en este momento, Padre, por otra oportunidad de vida, Señor, que no nos merecemos, Padre. Pero en tu grande gracia, Señor, y misericordia, Señor, tú nos has dado esta oportunidad, Señor. Así que en este momento, Padre, te queremos entregar el tiempo, queremos que tú seas glorificado, Padre. Que la gloria sea para ti, Padre, y no para el hombre. Que la gloria sea solamente para ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que guíe este tiempo, que sean las palabras de tu Espíritu, Señor, y que no sean palabras de la boca del hombre, Padre. Así que te damos toda la gloria, toda la honra. Te amamos, Señor. Gracias. Amén. Amén. Amén y Amén. ¿Cuánto le puede dar un aplauso al Señor? Bueno, vamos a comenzar. Amén. Ahora, yo sé que, amén, estamos glorificando a Dios. Pero yo sé que quizás empezamos a gritar porque estábamos un poco incómodos en ese lapso de tiempo. En esos momentos, alguien en este mundo se acaba de quitar la vida. Alguien de una parte de este mundo, pudo ser aquí en Guatemala, pudo ser en los Estados Unidos, pudo ser en la India, pero en esos momentos una persona se quitó la vida. Un momento estaba aquí, pero ya no está. Pudo ser un hermano, una hermana, un compañero, una compañera, alguien que la gente amaba, hasta un ser querido. Y a veces quizás como oímos de tanta muerte, no nos pega tan duro, Pero la realidad es cuando una persona se quita la vida, es algo terrible. Y así que en esos momentos alguien se quitó la vida. Alguien que quizás, bueno, no quizás, sabemos que tenía propósito porque todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Ahora, según AppApe, los usuarios de TikTok, o un usuario de TikTok, pasan un promedio de 95 minutos al día en la plataforma. Es decir, un poco más de una hora y media en TikTok que ellos están pasando. Ahora, sabemos que hay 60 segundos en un minuto, ¿sí? ¿Amén? Y si un usuario está usando TikTok por medio de 95 minutos, sería 5700 segundos. Ahora, la Organización Mundial de Salud, OMS, y el Global Burden Disease en un estudio, Estiman que son casi 800 mil personas que se quitan la vida cada año. Ponga ese número en su mente, 800 mil personas cada año. Eso sería una persona cada 40 segundos. Ahora, usted haga la cuenta cuánto tiempo estaba hablando y cuánta gente se ha quitado la vida en esos momentos. Ahora, si un usuario, una persona está usando TikTok por 40, perdón, si una persona se quita la vida cada 45 segundos y un usuario de TikTok usa por medio de 95 minutos, 5700 segundos al día, serían 142 personas que se han quitado la vida en el tiempo que una persona se pasa scrolleando TikTok. 142 personas, almas, que se han quitado la vida mientras una persona pasa TikTok. Ahora, nosotros estamos hablando del número del día. Ahora, pensemos eso a lo largo, pensemos eso al año, que no podemos decir que no hay gente que usa TikTok todos los santos días. Le apuesto que aquí hay personas que se pasaron el 2022, aunque sea cada día, en TikTok. Si miramos la estadística de un año, sería 51 mil 830 de personas que se han quitado la vida en el mismo tiempo que un usuario se ha pasado en TikTok en un año. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué está invirtiendo su tiempo esta generación? Mientras una persona quizás es fácil pasar el tiempo en Chechac, otra persona en el mundo haría todo lo posible para aunque sea pasar un momento más, un minuto más, un segundo más con un ser querido. Ahora, esto nos debería hacer pensar de lo valioso que es el tiempo. Y si voy a ser sincero, ¿me deja ser sincero en esta noche? Nosotros no valoramos el tiempo como se debe. Miro a esta generación y digo, meh, no sabemos de lo que tenemos. Y yo hasta me pongo ahí, hasta yo soy culpable que a veces me doy cuenta y le digo, Señor, perdóname porque no me estoy dando cuenta de lo valioso que es el tiempo. Y quizás es debido a que nosotros podemos despertarnos, tenemos la oportunidad de despertar, vamos con nuestro día, nos empezamos a comer rápidamente. Lo primero a veces lo que uno hace es orar, es abrir el Chechac, es abrir las redes sociales y come y duerme y otra vez el otro día y otra vez de otro día. Y como lo hacemos así, de esa manera empezamos a vivir una vida rutinaria. Ahora, la verdad es que mañana no se promete. La verdad es que usted ahorita en este momento está aquí, pero hay una posibilidad que tú, sí tú, no vas a estar aquí mañana. Ay, Padre Santo, ¿por qué trajiste a este varón? Para maldecirnos, para declarar la muerte. Yo no lo digo hoy, lo digo yo, sino que lo dice la Biblia, ¿quiere que lo compruebe? Santiago 4.14 dice, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida, que en un momento está aquí, pero de repente ya no está. Y la realidad es que nosotros estamos viviendo tiempo prestado. Dígale a tu vecino, hey, estás viviendo en tiempo prestado. Yo me prediqué, dígale rápido a su vecino. Y un día nos vamos a enfrentar con nuestro Padre Celestial y Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? En otras palabras, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? Ahora, ¿qué va a ser tu respuesta? Eh, Señor, pues la pasé en TikTok. Pero, pero buscando palabra de Dios, no, come on, no. Nosotros estamos viviendo como que si nuestro tiempo en esta tierra es ilimitado. Vivimos con la certeza que, oh, mañana voy a vivir así que todo lo que es importante lo voy a hacer mañana. Como decía él, es que, hey, tengo mi tarea, no te preocupes, lo voy a hacer mañana. Tengo que ir a la iglesia, no te preocupes. Allá en Ebenecer, Guatemala tienen servicio todos los días. Así que lo puedo hacer, puedo llegar otro día. Sin embargo, si nosotros queremos vivir como sabios, tenemos que vivir como que los días son contados. Salmos 90 a 12, Moisés dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mire, mire que algo tan simple, pero una revelación tan grande. Me imagino que si nosotros miramos la vida como miramos el cuenta de banco, viviríamos quizás de una manera diferente. Porque cada vez que uno, es fácil ahí meter la tarjeta y cuando uno mira los números, ay, padre, perdóname. Señor, reprenda el Starbucks porque el Starbucks es devorador, ¿me entiende? Pero le aseguro que aquí hay muchas personas que pasan por lo menos una hora y media en las redes sociales cada día. Y le apuesto que hay muchos jóvenes aquí que hasta mucho, mucho más. Ahora, si estamos dedicando tanto tiempo a las redes sociales, otra pregunta que tengo es, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la intercesión? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración, a la alabanza? Y no solo estoy hablando de los momentos que aquí en la iglesia, sino que también en tu intimidad. También cuando estás a solas, ahí en un lugar donde no hay nadie que te diga, hey, levanta las manos, hey, adora. En los momentos cuando solo eres tú. ¿Cuánto tiempo le estás poniendo o le estás dedicando a las cosas de Dios? Interesante que un estudio comprobó que un usuario de TikTok abre la aplicación ocho veces al día. Solo a la aplicación de TikTok. Ahora, ¿qué sería si nosotros miramos su teléfono y miramos las estadísticas de cuántas veces usted abre todas sus redes sociales? Me imagino que son más de ocho veces. Hasta veinte, treinta, cuarenta. Ahora, le traigo otra pregunta. Hágame esto, dígale a su vecino, hey, ¿cuánto tiempo o cuántas veces tú abres las redes sociales? Rápido, rápido, no le conteste, no le conteste, no le conteste. Hasta cuentes. Ok, ok, ok. Ahora, pregúntale, ¿cuántas veces abres la Biblia al día? No le conteste, come on. No le conteste. No le conteste. Y quizás uno puede poner de excusa, hey, pero sabe pastor, es que usted no me conoce a mí. Yo soy de esos cristianos verdaderos que yo traigo una Biblia gruesa. Que pesa 10 libras. Así que es fácil cargar mi teléfono, pero no la Biblia, en el pastel. Hay aplicaciones de la Biblia donde usted puede tener como 45, 50 versiones de la Biblia. No, no hay excusa. Pero es una realidad que nosotros tenemos que pues realizar, ser honestos hasta yo, man. Yo a veces, perdóname Señor, porque no he abierto tu Biblia hoy, tu palabra hoy. ¿Qué estoy haciendo? Ahora, la Biblia nos enseña que nosotros cosechamos todo lo que sembramos, ¿sí? Eso significa que cada decisión que nosotros tomamos tiene un resultado o tiene una consecuencia, ¿sí? Lo mismo es con el tiempo. Basado en que tú inviertes el tiempo, ¿vas a tener un resultado o vas a tener una consecuencia? Ahora, vamos rapidito. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Cuántos trajeron TikTok? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Si me acompaña, ahí estamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice Y Dios de paz os santifique en todo para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hijos y hijas de Dios están en esta casa? ¿Cuántos humanos están en esta casa? Tiene espíritu y tiene alma. Ahora, basado en este versículo lo que me hace a mí entender es que nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros no solo vivimos la vida solo por vivirla, sino que Dios nos da responsabilidad y es nuestra responsabilidad cuidar nuestro espíritu y nuestra alma. Dígale a tu vecino, tienes responsabilidad de cuidar tu espíritu y tu alma. Ahora, vamos a Mateo capítulo 6, 22, 23 y dice ¿Sabes que el pastor Luis después me va a desquitar con él? Porque me robó tantos versículos que después vamos a hablar. Ok, Mateo 6, 22, 23 y la blámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán gran será la oscuridad? Ahora, vamos a Romanos capítulo 10, verso 17 y dice así. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Simple. Lo que yo puedo entender de estos versículos es que tenemos puertas. Nuestras vidas tienen puertas. Tenemos puertas que van conectadas al alma y al espíritu. Y aquí están los dos sentidos. Esto y esto son puertas de mi alma y son puertas de mi espíritu. Ahora, son los mismos sentidos que nosotros usamos por la mayoría cuando estamos usando las redes sociales. Cuando estamos usando tic-tac, usted lo usa porque usted está usando sus ojos y también está usando sus oídos. Ahora, por esos dos sentidos, nosotros estamos consumiendo información. Déjale a su vecino, consumiendo información. A mí me gusta que la gente me ayude a predicar. Ahora, si estamos consumiendo información, significa que la información no nos está entrando y está saliendo. Sino que está entrando y se está formando parte de nosotros. Y si se forma parte de nosotros, significa que va a tener un afecto. Así que toda la información que entra por mis ojos, toda la información que entra por mis oídos, va a tener un afecto a mi espíritu, a mi alma. No me importa si usted le gusta o no, así va a ser. Ahora, si va a tener un afecto a mi alma, significa que puede afectar mis pensamientos. Si puede afectar mi espíritu, significa que puede afectar hasta mis sentidos. La forma de pensar, como uno mira al mundo, como me miro a mí mismo. Puede afectarme toda la forma de ser. Mire las conexiones de resultados y consecuencias de la información que nosotros dejamos entrar por nuestros ojos y por nuestros oídos. Así que no solo estamos pasando el tiempo. Algo está pasando. Ahora, me quiero enfocar y el tiempo va avanzando muy rápido. Pues voy, oh my God. Perdóneme, voy 100 millas por hora porque tengo que avanzar mucho. Ok, quiero tocar unos puntos que son importantes cuando hablamos de TikTok y tenemos que ser conscientes. Ahora, primero vamos a hablar de la sobreestimulación. TikTok se ha convertido en la aplicación de redes sociales de más rápido crecimiento. Creció de una locura. Y también es donde el contenido se vuelve viral, pero bien, bien rápido. Y la realidad es que esta aplicación fue diseñada para ser adictiva. Así que si usted me dice, ay Señor, yo no puedo dejar esta cosa. He tratado, no solo eres tú. Así fue diseñado esta cosa para que tú seas adicto. TikTok tiene la tasa de participación más alta en comparación de todas las otras redes sociales. Uno puede subir un video y en los minutos esa cosa es enviado millones, miles a millones de veces, miles de millones de likes, de reenvíos. En un minuto puede una persona publicar el video en Estados Unidos y a los dos minutos ya está en Guatemala. ¿Me entiende? Es algo, es una locura. Ahora, lo que está pasando con esto, como es muy adictivo y por qué es muy adictivo. Como todas las redes sociales, cada like, cada comentario, cada reenvío, cada notificación activa la dopamina en nuestro cerebro. Aunque tú solo te estás pasando el tiempo, está pasando algo aquí. Y se está activando la dopamina. Y lo que está pasando es que se está activando, pero al mismo tiempo se están creando vías de recompensa. ¿Para qué deseas más? Oh, porque se siente rico, ¿no? Cuando te llega un like. Por eso borras el video cuando no te llega a 50 likes en un minuto. Ay, quizás lo tengo que poner más tarde para que me lleguen más likes. ¿Me entiende? Está creando vías de recompensa para que usted desee más. Más, trabaja exactamente como una droga. ¿Verdad? Y como la droga, cuando ya no está la droga, ¿qué pasa? La dopamina baja. Y cuando la dopamina baja, no se siente bien uno. Uno ya anda ahí. De la misma manera, uno cuando ya no tiene los likes y los comentarios y las notificaciones del TikTok, uno, ay, tengo que subir un video al TikTok. Exactamente como una droga. Ahora, lo interesante de esto es que se eleva de una manera, pues, es una cantidad bien grande. Y las cosas que antes te interesaban, ya no pueden, ¿cómo se dice? Competir. Las cosas, quizás a ti te gustaba pintar, quizás a ti te gustaba, Aaron, ir al gimnasio. Ahora, esas cosas no pueden competir con TikTok, con algo digital, porque te has entrenado a tu cerebro a estar a esos niveles de dopamina, a esos niveles de estimulación. Ahora, otro problema que yo miro con la sobreestimulación de TikTok es la cantidad de información que uno está recibiendo. Ahora, la duración promedio de un video de TikTok es aproximadamente 30 segundos. Puede ser 5 segundos, 10, 20, 30. Ahora, un minuto está extendido con casi como 3 minutos. Pero, si uno sabe lo que está haciendo, si uno quiere captar el público, especialmente los jóvenes, uno va a usar un video de 30 segundos. Ahora, ya hablamos que un usuario de TikTok pasa por medio de 95 minutos al día. Serían 5,700 segundos al día. Haciendo las calculaciones, haciendo la matemática, Welcome to Math Class, significa que son aproximadamente 190 videos en esos 5,700 segundos. Esto significa que usted está recibiendo 190 contenidos diferentes de información. No solo mirando un video, sino que te están metiendo una información. Estás consumiendo información. Ahora, el problema de esto es que no es como que uno agarra el check-check y dice, oh, voy a mirar un video y el otro, voy a esperar dos horas para mirar otro video. No, no, uno está así, es 30 segundos, es problema. Ok, ok, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y aunque nuestra máquina que tenemos aquí es increíble, necesita tiempo para procesar la información. Y usted no está dejando que el cerebro procese la información, porque luego, rápidamente, usted le está introduciendo otra información. Ahora, está comprobado que esto está causando problemas de memoria, está causando problemas del enfoque y está causando problemas de la atención. Comprobado. Con razón. Solo pasan 15 minutos de la palabra de Dios que están predicando y uno ya ni está poniendo atención. Solo han pasado 15 minutos y uno, mira esa mosca. Ay, está bien gorda esa mosca. Está viajando con familia. Ya el enfoque ya no está ahí. Y eso nos está pasando a todos que estamos usando las redes sociales, especialmente aplicaciones como TikTok. Nos está poniendo una desventaja, mis hermanos. Porque se necesita el enfoque, se necesita la atención, se necesita poder enfocar las cosas para tener éxito en la vida. Mira, ¿cómo usted va a ir a la universidad y no tiene eso? Más que todo, ¿cómo va usted a ser estudioso de la palabra? Como dijo el apóstol Sergio, es no solo de leer la palabra, es estudiar. Y usted cree, muchas veces los jovencitos me dicen, hey, pastor, fíjate, yo quiero entender los misterios de Dios. ¿Oh, sí? ¿Cuánto tiempo te pasas leyendo la Biblia? Eh, fíjese, mucho tiempo, 10 minutos. Ah. ¿Usted cree que de verdad vamos a entender los misterios de Dios en 10 minutos? No. No. Ahora, vamos rápido. Oh my God, me quedan 16 minutos. Vamos a hablar de las influencias de ser tendencias. Ahora, las tendencias es el núcleo de TikTok. It's the bread and butter of TikTok. Las tendencias es lo que ha hecho a TikTok ser tan exitoso y es lo que ha causado que el contenido sea viral tan rápido. Una persona puede subir un video haciendo tal cosa, usa una etiqueta, así creo que sí, etiqueta, hashtag específico y lo postea y lo publica. El público lo mira y lo quiere imitar, el público. Mire, no podemos ser legalistas, ¿verdad? No vamos a decir que no se puede hacer esos videos de tendencias, ¿verdad? Porque no todo es malo. Hay cosas que son sanos, ¿me entiende? Pero sí hay un problema cuando empezamos a basar nuestra entidad en cosas como estas. Si es un problema cuando quizás uno empieza a sentirse que no es importante porque no puede encajar estas tendencias. Si es un problema cuando solo hay satisfacción, cuando usted tiene la admiración del público, de las redes sociales. Si usted no se siente importante porque usted no puede encajar quizás a estas tendencias, hay un problema, ahí sí hay un problema. Ahora, el problema es que, el problema más grande aquí es que esta generación miden su valor basándose en el hecho si pueden encajar en estas tendencias. Tú no fuiste creado para conformarte a las formas de este mundo, tú fuiste hecho para ser diferente. Romanos, rápido, vamos a, Romanos 12.2 dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. No fuiste hecho para encajarte, no fuiste hecho para ser como los demás, fuiste hecho para ser diferente, fuiste hecho para algo más grande, te escogió Dios desde la fundación del mundo a ti. Yo creo que no entendemos que alguien más pudiera estar en tu silla, tú no pudieras estar vivo, sin embargo Dios te escogió a ti y te escogió único para la gloria y honra de Dios. Ahora, como eres único, no te debes de comparar con nadie más. Oh man, uno de los problemas más grandes en las redes sociales, especialmente TikTok, que cada día los jovencitos, los jóvenes, cada día, cada momento que ellos están abriendo esta aplicación o las aplicaciones de las redes sociales, se están comparando. No tengo eso, no tengo esos zapatos, no tengo ese carro, mi vida no vale nada, no estoy yendo a nada, no voy a ningún lugar con mi vida. ¿Por qué esta persona puede experimentar esto y yo no, no tengo valor? Más que todo las apariencias, cada día los jovencitos, los jóvenes, jovencitos y jovencitas están mirando, no me miro como ella, no tengo el cuerpo como ella, ay mira mis músculos están bien pequeñitos comparado a ese rambo. Señor, ¿por qué? Pero es la realidad que cada día se están comparando y esto es lo que está causando que la juventud batalle mucho con el bajo autoestima, que está batallando mucho con la depresión, que está batallando mucho con el suicidio. Come on. Y el enemigo está tomando ventaja porque lo que está causando esto es lucha de entidad. Man, yo me sorprendo, esta generación no tiene entidad, bueno del mundo. Cada día ellos pueden escoger lo que son. No me quiero meter en problemas, pero un día se pueden despertar y decidir si son hombre y otro día si son mujer. Y ha llegado más de allá, hasta pueden escoger si quieren ser perros, literalmente. Allá en Portland hay, Portland es una cosa que el Señor nos ayude allá en Portland, pero lo bendecimos. Hay gente que literalmente se está viviendo como perros y se están dejando caminar como perros. Esa falta de entidad, ¿cómo nosotros nos vamos a comparar a los perros? Aunque también son bonitos, son hermosos y son creación de Dios, pero nosotros tenemos el valor mucho más que un perro. Luchando con la entidad. Ahora, si no sabes quién eres, eres fácil de influenciar. Si no estás seguro de quién sos, no estás seguro de tu valor. Y si no estás seguro de tu valor, ¿cómo vas a valorar el tiempo? Hey, anuncio. No necesitas ir a las redes sociales para medir tu valor. Cuando tenemos la bendita palabra de Dios que nos enseña que Dios, que Dios te amó tanto a ti, que mandó a su único hijo para morir en la cruz por ti. Yo sé que a veces los amigos te dicen, yo daría la vida por ti. Ni el pastel, son los primeros que se corren cuando hay peligro. Sin embargo, Cristo vino a este mundo y sacrificó su vida por ti. Enfrente de su madre lo escupieron, lo humillaron por ti. ¿Cuánto no valor vas a tener tú? Y te quieres comparar con nosotros por las redes sociales. Cuando la Biblia nos enseña que tenemos el privilegio de ser creados y ser semejantes a la imagen de Dios. No hay ninguna otra religión que te va a dar eso. Aunque nosotros no somos religión. Nosotros estamos caminando en una fe, en una relación con Dios. Pero nadie más te va a decir eso. Solo la Santa Biblia. Gloria sea al Señor. Que tú, cada vez que miras al espejo. Oh, come on. Estás mirando la imagen de tu Padre. Vamos a avanzar, vamos a avanzar mucho. Ok, rápidamente vamos a hablar de la sexualización. La sexualización es un problema bien grande, como usted sabe, en las redes sociales. Pero se ha elevado de una manera más grande con aplicaciones como TikTok. Porque TikTok está basado en video. Snapchat, bueno, hay video, hay fotos, hay palabras, pero se les parecen. Eso es el chiste de eso. Instagram, foto. Twitter, puras letras, pero hay puro texto. Facebook, todo lo demás, pero TikTok, solo video. Está comprobado que los videos estimulan el cerebro más que una imagen. Ahora, rápidamente, quiero ver qué exactamente es la sexualización. La sexualización es hacer algo sexual en carácter o calidad de tomar consecuencias de la sexualidad. Especialmente en relación con hombres y mujeres. La sexualización está ligada a la cosificación, yo creo que sí se dice, sexual. Según la asociación estudiada del USA de psicología, la sexualización ocurre cuando los individuos son considerados objetos sexuales y evaluados en términos de sus características físicas y sexualidad. Está demostrado que el contenido donde las jovencitas, más que todo, están enseñando un poco más de piel, un poquito desordenadas, haciendo movimientos sensuales, es el contenido donde la gente está participando más. Y esto está creando una cultura donde las jóvenes, más que todos, se sienten que necesitan enseñar un poco más de cuerpo. Que tienen que bailar un poquito más sensual. No voy a bailar, hey, calm down. Porque si no están haciendo eso, no están los likes. Y si no se están los likes, no se están sintiendo bonita. Se está creando una cultura donde ellas tienen, se sienten que tienen que participar en eso para sentirse importante. Para sentirse, come on dude. Hey, si a él está ahí una jovencita en su bikini, se lo juro que no le están dando los likes por su cara. Ah, pues usted no está fea, no se preocupe. Es una cultura que están creando por medio de las redes sociales. Ahora, lo peligroso de esto es que están al mismo tiempo, inconscientemente, las jovencitas están siendo programadas para estar de acuerdo de que la gente los mire como objetos. Objects. Como que se están mirando a un juguete. Y las muchachas están dejando pasar eso. Mire, yo tengo 29 años, yo sé que me miro bien joven. Pero yo tengo una niña que tiene 6 años. Y cuando yo la miro a esa niña, me enamoro. Esa niña tiene mi corazón. Y cada vez que yo la miro, yo like, oh my God, yo solo la quiero abrazar. Yo sé que cuando está grande, quizás no me va a querer abrazar tanto. Se va a avergonzar en fuente de sus amigas, pero en estos momentos va a tomar ventaja. Y el valor, yo a veces la miro y me pongo a pensar, padre, que ella entiende cuánto valor ella tiene en mi vida. Ahora, si yo puedo mirar, yo hombre, yo humano, a mi hija sí. Jovencitas, cuánto más Dios te mira a ti así. Cuánto valor tú tienes en los ojos de tu padre. El que te creo. No eres objeto. No dejes que esta cultura te meta en esa trampa. No eres objeto. Y al mismo tiempo, está ese problema de la gente que está creando el contenido, pero también está al otro lado de la gente que está consumiendo el contenido. Significa que también el usuario está siendo programado para mirar a las personas como objetos. Para ya no mirar a las personas como personas. Para ya no tener una conexión. Sino que, hey, si yo quiero mirar a esta persona y ni tengo que tener, pues no tengo que poner el esfuerzo. Así como Jacob en la Biblia, que tantos años él tuvo que pelear por su esposa, esperar trabajar por su esposa. No, hoy en día si un muchachito quiere, pues no te preocupes, aquí le abro. Le abro su profile. Eso es lo que hoy en día se está programando. Oh my God, I have five minutes. Les voy a robar unos tres minutos. Ok, ahora el 32.5% de los usuarios tienen 10 a 19 años. Significa que los niños de 10 años están siendo introducidos a contenido sexual. Antes era como 15, 16. ¿Por qué? Porque un muchachito no puede ir a la tienda a comprar pornografía. Sin embargo, ahora en sus teléfonos rápidamente los niños de 10 años pueden ser conectados con el contenido sexual. Ahora, si hay un pecado que la Biblia advierte más es el pecado sexual. Cuando nosotros miramos en la Biblia es como que Dios te está tirando en la cara y todavía la gente no lo entiende. Vemos en la Biblia cuantos hombres y mujeres fueron destruidos o casi destruidos o casi perdieron todo por el pecado sexual. Nosotros allá en Portland, gracias a Dios, toda gloria, honra sea nuestro Padre Celestial que nos ha dado la oportunidad de trabajar en la área de administración y liberación. Hemos visto como los problemas que vienen de la niñez, de los problemas que vienen de la adolescencia, de la juventud. Son los problemas que vienen a afectar toda la vida cuando uno es adulto. Afecta el matrimonio, afecta a los hijos, es algo que es duro para desarraigar, es algo duro para quebrar, es algo bien difícil. Si usted compara un problema con un pecado que usted hizo cuando usted ya es adulto, fácil se puede pues me arrepiento y me voy. Pero cuando es algo que le ha pasado de niñez no es tan fácil, especialmente los problemas sexuales. Y el enemigo está usando las redes sociales para que los jovencitos, él es astuto que el Señor lo reprenda, pero él sabe lo que hace. Él te quiere tener atado, él mira tu potencial, él no puede ver tu futuro porque no está en el caídos de Dios. Pero si lo que puede ver es tu potencial y él no quiere ver, no te quiere ver a ti llegar a tu potencial. ¿Por qué? Porque cuando llegas a tu potencial eres arma en las manos de tu Padre. Eres un peligro para el reino de las tinieblas cuando tú conoces tu propósito y tu potencial. Oh my God, Jesus Christ, me quedan dos minutos pero les voy a tener que robar unos diez más. I'm sorry, cinco, por lo menos cinco. Yo casi ya termino pero quería ministrar. Por eso en Cantares 8.4 dice Quiero que juréis oh hijas de Jerusalén que no despertéis ni levantaréis a mi amor hasta que quieran. En otras palabras no despiertes el amor antes del tiempo. Eso es lo que quiere decir. Porque la verdad el sexo viene conectado con el amor como dijeron los pastores. Dios lo creó pero lo hizo para un tiempo determinado a nuestras vidas siempre bajo el pacto del matrimonio. Siempre. Y ahí está la Biblia advirtiéndonos nosotros que hey no es para un, no estás jovencito no es para ti. Es hasta que estás casado. Ahora termino con esto. Quiero dejar claro que como estaba oyendo al apóstol en unas predicas del apóstol Sergio y me encantó lo que dijo. Dijo no le podemos dar lugar al legalismo y no hay tiempo para darle lugar al legalismo. Y eso es verdad. Y no estamos diciendo que TikTok es del diablo, que las redes sociales es del diablo como dijo el pastor Luis. No, no estamos aquí para decirle oh usted no puede usar eso. No, 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 pero si estamos diciendo que tiene que haber un balance. Si estamos diciendo que tenemos que tener cuidado que solo sea parte y si es parte una parte pequeñita y no nuestra vida. Si estamos diciendo que las redes sociales y TikTok no puede ser lo más importante en nuestra vida. Si estamos diciendo que no debemos de ir a las redes sociales para medir o dejar que las redes sociales dicten el valor que nosotros tenemos o nuestro futuro. Mis hermanos, jovencitos, jovencitas, jóvenes tenemos que tener la mentalidad puesta en lo eterno. Juan 2.17 dice y el mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hey cuántas hijas y hijas de Dios están en esta casa. Hey te tengo noticias hay mucho trabajo porque hacer en el reino de Dios. Cuántas almas están perdidas en este momento y Dios te ha llamado a ti a mi pastor pero yo casi ni puedo hablar tampoco Moisés. Dios te llamó a ti para que tú seas la luz del mundo para que tú no te avergüences de lo que es el evangelio que nos trae salvación. La recompensa en el reino va a ser mucho más que los likes, la recompensa de nuestro Padre Celestial va a ser mucho más que los comentarios, va a ser mucho más que las notificaciones. Tenemos que tener nuestra mente puesta en lo eterno. Mateo 6.21 dice porque donde está tu tesoro ahí también está tu corazón. Ahora el tiempo es un tesoro. ¿A dónde está tu tiempo? ¿Tu tiempo está en las redes o qué va a estar tu corazón? ¿Qué significa eso? Que tu corazón va a estar lleno de complejo. Que tu corazón va a estar lleno de depresión. Que tu corazón va a estar lleno de bajo estima. Que tu corazón va a estar lleno de pensamientos de suicidio. Sin embargo, si nuestro tiempo está en Dios, significa que nuestro corazón va a estar en Dios. Y eso significa que nuestro corazón va a estar lleno de paz. Que nuestro corazón va a estar lleno de alegría. Que nuestro corazón va a estar lleno de libertad. Que nuestro corazón va a estar lleno del poder de Dios. Ahora, ¿a dónde está tu tiempo? Y con eso termino rápidamente. Quiero ministrar. Si me permiten unos cinco minutos. ¿Mébeline está bien? Unos cinco minutos. Quiero que usted se levante de sus pies y me ayuda. Perdón papito que siempre te molestamos el teclado. Y quiero orar por ustedes. En este año. ¿Cuál año estamos? ¿Qué se nos ha profetizado sobre nuestras vidas? El reconocimiento. Tenemos que reconocer que hay áreas en nuestra vida que se tienen que trabajar. Tenemos que reconocer que necesitamos ser renovados. Si nosotros queremos reconocer a Dios como nuestro sanador. Tenemos que reconocer que necesitamos ser sanos. Si queremos reconocer a nuestro Dios como nuestro Dios que es libertador. Necesitamos reconocer que necesitamos ser liberados. Quiero orar por aquellos que quizás han batallado con el bajo estima. Que quizás están batallando en este momento con la depresión. Quizás hasta hoy en día no querías estar aquí. Te querías matar ayer en la noche. Quizás estás batallando con la pornografía o con pecados sexuales. Y no te has podido levantar. Quiero orar por ti. Porque cuando hablamos de estas cosas. No es para señalarte. No es para avergonzar. La palabra de Dios nos dice. Que la verdad nos hará libre. Y hoy vamos a sacar todo a luz. Y todo lo que el enemigo tenía planeado. Porque todo estaba oculto. Él se sentía como que nadie miraba. Nadie sabía. Y te iba a hacer la vida imposible. Pero hoy en esta noche nos levantamos. Y declaramos que el enemigo no va a poder hacer lo que él quería. Que nuestra vida le pertenece a Dios. Que nosotros vamos a poder alcanzar el propósito que él tiene. Y que las cadenas que él ha intentado deponer. No van a prevalecer en nuestras vidas. Porque esta generación le pertenece a Cristo. Esta generación es una generación bendita. Pastores, ¿puedes ayudarme? Pastores, por favor. Padre, en este momento. Venimos embocando tus nombres. Padre, en este momento te pedimos que actives la unción de liberación sobre tus hijos. Porque escrito está que la liberación es pan de los hijos. Hoy en este momento venimos declarando que toda atadura. Toda atadura, toda cadena es rota en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que tenía a tus hijos y hijas atadas. Los venimos desautorizando, reprendiendo, anulando, renunciando, rechazando y desarraigando. Venimos declarando la libertad sobre tus hijos. Libre de la pornografía. En este momento venimos desarraigando todo pensamiento de suicidio. Venimos atando y ligando todo espíritu de muerte. Declarando la libertad sobre tus hijos Señor. Oh Padre, rociamos a tus hijos con la sangre de Cristo. Ahí donde usted está, empiece a renunciar. Empiece a renunciar. Usted sabe lo que usted está batallando. Si es el pecado sexual, si es la pornografía. Si es el bajo estima, la depresión, la ansiedad. Come on. Yo renuncio, yo renuncio a la pornografía. Yo lo renuncio. En este momento Padre, venimos desautorizando todo contrato legal que se ha hecho en el mundo espiritual. Todo receptor viene siendo desarraigado del espíritu, de nuestra alma. Oh Padre, te pedimos que actives tus ángeles guerreros Señor. Tus ángeles ministradores Señor. Padre, ten misericordia de nosotros Señor. Necesitamos misericordia de ti. Renueva nuestras mentes. Danos un nuevo corazón. Limpia nuestros espíritus. Yo vengo profetizando. A cada joven en este lugar. Cada jovencito. Te vas a levantar. Romandriquira, bye-bye. Shere beso, romandriquira, mamamai. Te vas a levantar. Este es el año. Donde tú vences. A todo lo que te tenía atado. In the name of Jesus Christ. Este año. Viene un cambio a tu mente. Viene un cambio a tu corazón. Venimos reprendiendo, desautorizando. Anulando todo espíritu de perversión. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Arramar. Y venimos callando. A toda lengua mentirosa. Que se ha levantado a acusar. A los hijos que son redimidos. Eres redimido pueblo. Eres redimido. Por la sangre del Cordero. Eres redimido. La misericordia es tuya. El sacrificio es para ti. Esta sangre. Fue derramada. No solo por tus pecados del pasado. Sino que también los pecados de tu futuro. Aleluya. Gracias Señor. Padre te pedimos. Que llenes cada vacío. Cada vacío. Levante sus manos de ahí donde está. Y terminamos con esto. Dígale Señor. Señor llena. Cada vacío. Con tu presencia. Con tu poder. Con tu amor. Con tu paz Señor. Con tu misericordia. Yo te necesito. Renuévame Señor. Quiero seguirte. Como nunca antes. Quiero servirte. Como nunca antes. Y me niego. Y me niego. A las esquemas del enemigo. A Dios sea la gloria. Amén y amén.